Capitán Tony Joseph, con el 6, Melvin Egypt, número 7, Andrew Nicholson, número 8, Andrew Reagan, número 9, Nicolás Stauska, número 10, Anthony Vélez, número 11, Aaron Turneka, número 12, Brady Hesnip, número 13, Kelly Olimpick, 14, Dwight Powers, y el 15, Robert Suggs, el historiador J. Tieno, el asistente David S. Marsden y David Patterson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!